Desde luego que la transparencia del proceso del escrutinio provisorio está absolutamente garantizada. Y de hecho las modificaciones que se hicieron no fueron modificaciones caprichosas ni unilaterales que hizo el Ministerio del Interior, sino que han tenido que ver con requerimientos oportunos de la Cámara Nacional Electoral, a los cuales cumplimos. Entonces la verdad es que el proceso garantiza transparencia, garantiza control por parte de la oposición y se han tomado todas las medidas tendientes a que haya no solamente transparencia sino trazabilidad en el proceso para que se pueda controlar el esquema de carga por parte de todos los apoderados de los partidos políticos. La empresa va a ser el escrutinio provisorio, que efectivamente es una empresa que no lo ha hecho en otras oportunidades en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, en esta oportunidad el Correo Argentino hizo una licitación pública internacional en la cual participaron 5 empresas, de esas 5 empresas hubo 3 que pasaron los requerimientos técnicos y aquella que hizo la mejor oferta fue la que terminó siendo adjudicada. En la Argentina siempre se le adjudicaba a la misma empresa, pero en esta oportunidad lo que hubo fue una licitación abierta, pública, transparente, que no tuvo ningún cuestionamiento. Es una licitación que comenzó en noviembre, creo que terminó en marzo. No hubo ningún cuestionamiento judicial ni de los oferentes ni de los partidos políticos. Ahora aparece el cuestionamiento a 5 días de las elecciones. Parece más un cuestionamiento político que un cuestionamiento técnico y con asideros. Respecto a la entrega del software, la entrega del software del escrutinio provisorio siempre se hizo 72 horas antes de la elección. Pero podemos mirar lo que ocurrió en el 2015, en el 2013, en el 2011 y para atrás y fue siempre igual. Por eso que estaban convocados los partidos políticos para el día de mañana, a las 10 de la mañana y a las 11, para hacer el sellado de los software, tanto el de transmisión como el de provisorio, para ser posteriormente entregado a la justicia. Esto ya había sido comunicado a todos los partidos políticos y se hace en los tiempos en que se ha hecho siempre la entrega del software del escrutinio provisorio.